Siempre estuve cubriendo el área rural de toda la zona, digamos, estuve mucho tiempo acá en el Manso y es un desafío, digamos, ser el primer médico, comenzar a abrir un camino en ese sentido y lógicamente tiene mucho riesgo, un compromiso muy firme, duro, porque no es lo mismo venir, atender e irse que estar continuamente viviendo acá. Un lindo equipo, hay una historia en atención primaria en Río Negro y particularmente en Bolsón, que es cuestión de que no se vaya perdiendo, de estimularnos, de seguir apoyándonos entre nosotros y hacer bien el trabajo. Gestionamos bastante y finalmente llegó el día, 7 de noviembre, donde la comuna del Manso, Follel y Villegas, va a tener un médico permanente y la idea es justamente esa, atender la población. El Manso Inferior cuenta con una población aproximadamente de 112 familias, una población de Villegas alrededor de 30, la población de Follel unas 40, o sea que estamos más o menos en una población de mil habitantes y la verdad que para nosotros es una tranquilidad nombrar un médico, que nosotros a esto lo ocurríamos, generalmente venía un médico cada 15 días y si bien el Manso Inferior tiene un agente sanitario y un enfermero en forma permanente, la visita médica dura cada 15 días y nada, ahora con la presencia del médico acá en forma permanente nos va a ayudar mucho en lo que va a ser la atención. Yo hace dos años que estoy en la gestión y la verdad que el compromiso del Ministerio de Salud, tanto del Ministro, el Secretario de Gestión, Daniel Aroca que me está sacando una foto ahí, pero el Gobernador, muchísimo apoyo. No solamente del Manso, sino que en el hospital también nombramos alrededor de 50 personas, entre médicos, profesionales y enfermeros y administrativos, la verdad que el impulso que se le ha dado en estos últimos años y el compromiso desde el gobierno, digamos, la inversión que ha hecho en lo que es salud, eso se ve no solo en el hospital del Bolsón, sino en todos los hospitales de la provincia.